Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a ir a un nuevo Yo creo que nos dejo de ser de un nuevo día Yo creo que nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a ir a un nuevo día Si nos dejan nos vamos a ir a un nuevo día Juntitos los dos Se rejitan el dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y aquí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rindón Cerca del cielo Si nos dejan Paremos con las nubes Teres y otras Juntitos los dos Se rejitan el dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y aquí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos oye en mi voz Si nos dejan Si nos dejan Muchas gracias muchachos Una complacencia Para la parejita Con mucho cariño Pero no quisiera Vamos a ver esta canción Muchachos Algo precioso De la obra Todas las llamitas Bellas, hermosas Que nos acompañan En este lugar Dice más o menos así ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú te los dejas Pero si tú te los dejas Que ni siquiera Parparas Para que Malaqueña Salerosa Besaré tus labios Quisiera Besaré tus labios Quisiera Malagueña Salerosa ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos ojos! Si por el pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por el pobre me desprecias Yo no te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio A cambio de mi pobreza Para que No te ofrezco mi corazón Me desprecias Y me desprecias Pesta en tus labios, quisiera, para que te hagas la hermosa Y decir, que niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Que eres linda y hechicera Gracias por ver el video.